Hey gamers como estan sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y bueno chicos pues continuamos con War Robots Y como ya leyeron en el titulo pues les voy a estar enseñando la cuenta que me regalo Pixonic Varios de ustedes ya sabian que me habia regalado una cuenta debido a que pues estuve subiendo varias combinaciones a MK2 Pero ustedes lo que no saben es que Pixonic me ha regalado como 500 robots del todo tipo de robot todo tipo de armas Osea ya tengo todo 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 a MK2 osea no es que osea a Predator no le regala nada a Manny tampoco Osea solo a mi y les voy a enseñar todos los robots que me han regalado asi que vamos para alla Primero les voy a enseñar este los robots que me han regalado los que estoy usando principalmente y vamos a darle aqui Y el primer robot es un Mender ya lo estan viendo osea esta bien chido Por aca tenemos un Bulwark tambien igualmente esta bien chido Y por aca tenemos un Wayland tambien esta chido Por aca tenemos un Spectre y que paso que paso No se si se dieron cuenta pero Pixonic no me quiso regalar 5000 de oro y nada mas me regalo Osea ni me regalo oro Los 2385 yo los he estado juntando para comprar un quinto espacio Osea Pixonic a mi no me regalo un espacio Nada mas me regalo Poggy Bueno estos son los robots que me ha regalado hasta el momento Pero no me regalo oro osea Esta bien yo te entiendo Pixonic vamos a ver que otros robots me han regalado Aparte de estos que estos estan muy bonitos Vamos a ver Por aca Pixonic que me ha regalado Uff tenemos un Cossack al MK2 Me ha regalado un Cossack al MK2 Y por aca me ha regalado que me ha regalado Un Leo Un Leo al cual ya le hice video Y chicos Este Que Pero que Pero que Osea donde estan los demas robots Pixonic Donde estan que nada mas me ha regalado esto Osea Mientras que A Predator Mientras que A Adrián Chong A Manny A Anakin A todo el mundo le ha regalado como 500 robots A mi solo Solo 6 robots me ha regalado Y sin Y sin oro Osea Me quedo sin palabras Es que yo Es que yo les miento su Su mandarina Pero es que En serio chicos No se es que la verdad Habia mucha gente que me decía Que enseñara la cuenta Que me regaló Pixonic Y pues aqui esta Osea Nada mas me regaló 6 robots Osea Ni siquiera el quinto espacio Osea Es como que dicen Mira Giovanni Te vamos a dar esto Pero la neta Nos vales verga Osea Nada mas para que tengas Para subir unos 5 videitos Y ya Pero tu nos vales verga No te queremos a ti Y pues fue eso Lo que paso con Pixonic Me regalaron estos 4 Mas estos otros 2 Que son 6 Y a mi me cago Eso si Gracias Pixonic De armas Ay ay las armas Se me olvidaba enseñar Que me has regalado Ay de anclaje pesado Pues las Avengers Ya estan viendo Pero vamos a ver Que mas tenemos por aqui Avengers Avengers Dragon Esto esta bien Aqui yo cuando veo Que si hay variedad Bueno que hay cantidad Porque variedad Tampoco es que haya mucha cantidad No Tampoco es que haya variedad Si hay cantidad Pero no variedad Esto de aqui Pues ya me lo he estado ganando yo Todo esto Todo esto lo he ganado yo Es lo que me ha dado De armas pesadas De armas medias Vamos a ver Que nos ha dado Orcans 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 Es que Pixonic Nada mas me ha dado Orcans Entonces que madre mia De anclaje ligero Pues si Aqui si me dio Punisher Pues buenas combinaciones La verdad No me quejo No me quejo Para mi esta Esta nice Esta bien chido Pero bueno chicos Esta mas que nada Ha sido las Bueno Los robots Que me ha regalado Las armas Que me ha regalado La cuenta Que en si me regalo Ni los 5000 de oro Me dio Para poder comprar El quinto espacio Pero bueno Ah por cierto Acá les enseño Mi media Bueno no mi media Sino mi Mi perfil Es este Mas que nada Aqui esta Ni siquiera lo he jugado Porque la neta Con 4 espacios Pues me siento pobre Aunque sea MK2 Pero pues Si osea La verdad es cuando Pixonic dijo Bueno Cuando le pedí Una cuenta a Pixonic Yo me esperaba Que algo mas chido Así como que Ah pues puedo elegir Esto 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 regalame esto Este Yo quiero tener Todos estos robots Para poder hacer gameplays Pero no Osea Pixonic dijo Te chingas Aqui tienes esto Y con esto vas a hacer videos Y pues bueno Se despide de ustedes Giovanni Gamer Hasta la proxima Adios Chau